¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas a un video más. Hoy les quiero compartir unos bonitos outfits con maxi blusas. Espero les guste y puedan quedarse hasta el final del video. Las maxi blusas son una propuesta que ha llegado para revolucionar tu guardarropa. Música Es una prenda muy favorecedora, glamurosa y sofisticada que se adapta a todo tipo de ocasiones como casuales y formales. Música Música Puedes encontrar diseños asimétricos, estampadas, coloridas, etc. Música Música Combina tu maxi blusa con jeans, lace o shorts. Dale el toque especial con tus zapatos de tacón, sandalias o tenis. Música 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 Música